Antes de comenzar este video, quería mostrarte que ya les están llegando los premios a los ganadores anteriores. Hay algunos que todavía no contacto, pero esperen pacientes. Al final, puede que me llegue a tardar algo, pero es porque son bastantes y hay algunos que no me han contestado. Y estar yendo a los correos de mi ciudad es bastante, pero bastante lejos. Así que cuando tengo por lo menos a 5 ya asegurados es cuando se los envío. Pero como pueden ver, ya les está llegando. Así que nada, solo es un aviso y ahora continúen con el video. Durante todos estos días ha salido bastante información de la nueva película de Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. Mercancía oficial y su estreno en Latinoamérica. Iniciando con lo referente a Dragon Ball Heroes, ya que hace poco se estrenó el capítulo 7. Y se nos ha dado ya la información de cuándo es que saldrá el capítulo 8. Así como la sinopsis oficial de este nuevo arco. Y biografía de nuevos personajes, viejos y personajes actual del conflicto en Dragon Ball Heroes. Hatsu Corazones. El personaje tiene la voz de Takeshi Tokoyasu. Tiene la habilidad de leer corazones. Y usa para controlar a guerreros del área central. Planea utilizar la semilla del universo que tiene suficiente energía para generar un nuevo universo. Y así derrotar a Seno-sama. Sus razones para hacerlo todavía permanecen desconocidas. Kamin. La voz es de Minatsuda. Una forma artificial del universo 6, hermana gemela de Oren. Tiene la capacidad de regeneración, parásito que controla la mente. Destruye a sus enemigos a través de extraordinarias combinaciones con su hermano. Oren. La voz es de Yuta Kazuya. No es otra forma de vida artificial, hermano gemelo de Kamin. Le gusta pelear y tiene suficiente poder para pelear contra Hit. Kanban. Voz de Ryukoyama. Un Saiyajin que fue sellado en el área central, utilizando el poder abrumador se libera de ese sello. Y es libre del planeta prisión, atormentando a Goku y a los demás. Fue derrotado por Goku, que despertó el Migateno-Gokui. Pero su paradero después de esto es desconocido. Guerrero desconocido. Voz desconocida. Un guerrero del área central, detalles únicamente son esos. Pero ha salido más información respecto a todo este arco de Dragon Ball Heroes. El resumen de la primera y nueva saga que está aquí. Vegeta menciona que el sello del planeta prisión fue roto, y Goku probablemente regresa usando la teletransportación. Whis ofrece para llevar a todos ellos a la tierra. Pero hay una señal extraña. Y es cuando Trunks es sorprendido mientras ama a su ríe, ya que este había sido derrotado antes. Y no entiende qué hace ahí. Este le menciona que no es información que necesita saber y que ahora borrará a todos con sus propias manos. Pero Oren se entromete y decir que parecen fuertes. Se pregunta en voz alta si van a jugar con ellos. Ya que es una buena forma de matar el tiempo. Vegeta pregunta qué quiere decir y Kami le responde que lo descubra. Kyabe está con ellos y ataca junto con Vegeta. Vegeta derrota a sus atacantes y pide a Kyabe que se deshaga de ellos. Kyabe vuelve a la razón y le pregunta que por qué está ahí. Dice que vino porque oyó que el universo 6 estaba en peligro. Tienen un diálogo entre ellos dos. Y hablan acerca de las vidas artificiales del universo 6. Vegeta entiende la situación y se ocupa de esos gemelos. Junto con Zamasu y este tipo Katsu. Vegeta desafía a Kamen y... Oren de nuevo. Dice que ha oído que son del universo 6. Entonces tienen la fuerza de Zamasu para destruirlo. Onen dice que basta de hablar y los dos luchan con Vegeta. Es cuando Zamasu aparece y menciona que los borrará a todos. Después de la batalla Hatsu menciona que parece que recogieron toda la energía que podían por ahora. Para poder arruinar el universo 6. Pero se asegura que fue un sacrificio que... Será para conquistar a toda la humanidad. Enfurecido Vegeta avanza contra Zamasu y Kamen y Oren. La batalla termina. Hatsu menciona que ahora sus negocios realmente están terminados. Le dice a Zamasu que entiende su deseo por atacar. Pero hay dos universos en todo. Y las cosas van espléndidos ahora. Así que continúen con el siguiente universo. Se le menciona a Hit. ¿Quién es el hombre más fuerte de todos los universos? Y este gruñe. Menciona que está en el universo 11. Y encuentran... Encuentran información acerca de que Jiren y es el más fuerte de todos. El cual está ansioso de pelear contra Jiren al saber que este es más fuerte. Eso sería todo en cuanto a Dragon Ball Heroes. El siguiente capítulo sería estrenado en febrero. Pero todavía no se tiene un día exacto. Toda la información a continuación sería de Dragon Ball Super Broly. De la cual hay pero sí que bastante. Principalmente por su estreno en Latinoamérica. Ya hay muchísimo de qué hablar. Por ejemplo que sería hasta la primera película en toda la historia de Dragon Ball. Que cuenta con la publicidad semejante a la de Japón. Es decir tanto trenes como autobuses como boletos de tren. Entre muchas cosas más. Están teniendo la publicidad referente a Dragon Ball Super Broly. En Chile hay 100 mil tarjetas para la estación de tren. La cual hace publicidad respecto a esto. El tren en Monterrey. Y algunos autobuses en México. Así como algunos carteles en las calles. Y obviamente los cines no se quedan fuera de esto. Los cuales también tienen sus respectivos vasos para la película. En algunos lugares con cosas mejores que otras. Figuras de Broly que ya están saliendo igualmente. La película de Broly en 4DX en algunos puntos de cada uno de los países. En algunos cines especiales y en IMAX 4D. Las ganancias de esta película ya en Japón ascienden a superar un poco las películas anteriores. Están bastante cerca de ello. Seguramente que en Latinoamérica genere muchísimo más que las anteriores. Dragon Ball Super Broly superó a Dragon Ball la batea de los dioses. Ya que esta juntó aproximadamente 30 millones de dólares. Y Fukatsu no F 45 millones de dólares. Y la próxima semana seguramente también supera a Dragon Ball la resurrección de Freezer. Con funciones 4DX y termina en unos 45 millones de dólares. Ahora bien, la mercancía oficial también está saliendo bastante. Con esas figuras que no pueden faltar. Figuras de Gogeta. Figuras de Goku y Vegeta lanzando el Kamehameha contra Broly. Figuras de Gogeta o estatuillas de Gogeta. Documentos en los cuales se muestra información respecto a la película y cada una de las transformaciones. Así como el nivel de cada uno de estos. Los personajes que fueron apareciendo y los modelos de diseño. Y la juventud eterna de Trunks y Goten también. Golden Freezer. Freezer normal. El Freezer antiguo. Shirai y Limo. Broly y Paragas. Y un sinfín de personajes más que se mantienen en estos diseños. Toyotaro también ha traído algunos nuevos dibujos. Como el Rey Colt. Especial de esta película. Y el mangaka de Hintama también realizó un dibujo de Bardock al estilo de Hintama. También para el año nuevo hizo Toyotaro uno de los personajes de la Patrulla Galáctica. Un par de ellos. Deseando feliz 2019. Y el Dr. Rota. Mostrando su increíble habilidad especial del Dr. Rota contra Shu. Que es una habilidad invisible y desconocida obviamente. Para la película en Latinoamérica. Que ya estrenado se tienen sorpresas bastante buenas. Como que. Actores retirados. Como la voz de Nappa. Regresaron únicamente especialmente para esta película. Así que son buenos detalles. Que te traeremos más de estos. En un video especial referente a su estreno en Latinoamérica. También se dio a conocer una figura de Goku hecha únicamente con cassettes de Nintendo. Dragon Ball en los cines de Argentina fue uno de los estrenos más grandes de todos. Ya que vendió más de 100.000 entradas. Y esto fue en el jueves. Únicamente en dicho día. Vendió 103.531 o más. Según lo que se reportó en la mañana del viernes. El doble de lo que generaron la mayoría de las películas. Y esto también ocurrió en Perú. Puesto que se convirtió al estreno con más fans que asistieron. La anterior película que tenía este récord en dicho país era Infinity War. Sin embargo lo ha superado Dragon Ball Super. Con más de 34.000 entradas vendidas en el estreno de esta película. Únicamente por 3.000 tickets de diferencia. Pero se convirtió en la película con más vistas en su día de estreno en dicho país. Igualmente como te lo mencionamos anteriormente. Superó oficialmente la batalla de los dioses de la resurrección de Freezer. Y todavía continúa creciendo en ingresos. Con más de 3.000 billones de yenes. Y finalmente una de las cosas curiosas de la película. Ya que Gogeta se mantuvo con el nombre de Gogeta. Como se mencionó en Dragon Ball GT. Sin embargo si recuerdan en la película anterior se mencionaba como Gojita. Y de hecho la traducción de Gojita era la correcta. Porque es la fusión de Goku y Vegeta. Como se pronuncia originalmente en Japón. Sin embargo aquí se adaptó a Gogeta similar a Vegito. Que aquí debería llamarse Vegetto. Si se mantuviera la pronunciación de Vegeta original. Sin embargo se le cambia por Vegetto. Y se quedó como Vegito. Y acá Gojita se queda como Gogeta. Más curiosidades invertidas de estos personajes. Y para algunos curiosos. La voz de Jine también ha sido revelada. Esta sería Mireya Mendoza. Que tienen diferentes papeles en cuanto al mundo del anime. Pero me parece que sería la primera vez que aparece en Dragon Ball. Y esto como Jine. Ya ha trabajado en otros animes. Como siendo Saori y Athena. En la versión de televisión de la saga de Hades. Soe Orimoto en Digimon 4. Shizune de Naruto. Y la hija del sujeto del ramen. La hermana de Light en Death Note. Entre diversos personajes más. Y ahora preguntas de Instagram. Pambuela pregunta. Saludos Sanzo. Quisiera hacerte las siguientes dos preguntas. Uno. ¿Crees que sería una buena idea que escribiera una historia canónica de Dragon Ball. Situada tiempo después del final de Z? Donde los protagonistas fueran conocidos. Así como nuevas generaciones de guerreros. Contra más interés y demás. Y dos. ¿Crees que Freezer pueda superar el poder de Bills con un duro entrenamiento? Para la primera. Acerca de que. Poner a otros protagonistas. Como en otros Dragon Ball. Pues no. No creo que venda. Es que la popularidad de Dragon Ball. Está en los personajes ya conocidos. Y realmente. Si se decidieran hacer eso. Podría caer muy mal. Y podría terminar como Dragon Ball GT. ¿Y crees que Freezer pueda superar al Bills? Pues. Debería. Por lógica debería. Pero pues ya ven como es esto. Aunque en la película. Como ya les dije. Freezer es mucho más fuerte. Que Goku y Vegeta juntos. Ya que le aguantó bastante a Broly el solo. Carlos pregunta. Tengo una pregunta que no me deja dormir. ¿Pueden Sorts de diferentes franquicias de Power Rangers formar un Megasort? Al fin una pregunta diferente. Y si. ¿Por qué no? Son máquinas a final de cuentas. Se pueden unir. Con el poder de la amistad. Y las nuevas figuritas de Megasorts y Power Rangers. Obviamente. Auxumir pregunta. ¿Tú crees que en algún momento se les podría unir y a los demás como en Dragon Ball F? Imagino que preguntaba sobre Broly. Y sí. Obviamente se le podrían unir. Y así tendrían ropas diferentes. Y así pelas diferentes y transformaciones diferentes. O sea. Figuritas diferentes. De hecho el deseo al final de la película. Spoiler. 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 Adelanta 20 segundos. El deseo al final de la película sobre salvar a Broly. ¿Por qué crees que sea? ¿Por qué crees que Broly queda vivo? Porque así a Toy le da más dinero en un futuro traer a Broly. Es el más rentable de todos. Y gracias por tu saludo Axurin. Así que esto sería todo en cuanto a este video. Espero te haya gustado. Si es así no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada. Un abrazo con cariño de Black. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.